¿Los índices de criminalidad bajaron su gestión? ¿En serio? Sí, porque matando delincuentes se baja la delincuencia. Entonces vamos a salir a matar mosquitos para que no nos dé gripe. Uno dice, pero en lógica formal, pero ¿y cómo es posible eso? Pues tú sabes que en derecho un juez puede ver a una persona matando a otro, que él lo vea que lo mataron en su presencia. Y él no puede condenarlo por el hecho de que él lo vio matándolo. Sí, te lo estoy diciendo porque a mí me llamó muchísimo la atención que aunque la policía presentó este espectáculo, presentando a todos como culpables, pero ya baja la ola, ¿sabes por qué? Porque cuando dictan medidas de cohesión se apaga, de ese caso se va a estar hablando durante esta semana, tú verás que la próxima semana es otra. Porque estamos viviendo un escenario que se llama la justicia penal del espectáculo. Cándido Simón, uno de los abogados más polémicos de República Dominicana, no solo porque no sé cuál es la magia que tiene, que termina siendo arrastrado a los temas virales, los temas del momento, y de repente está involucrado en dos de estos temas. Uno de ellos es el asalto al Banco Popular y la figura de Jorge Luis Estrella. Pero con él vamos a aprovechar para hablar de múltiples cosas. Cándido, ¿cómo terminas involucrado con el caso del asalto al Banco Popular? Espérate, porque la palabra involucrado significaría como que yo soy parte. Realmente el abogado titular de ellos es Waldo Paulino. El mismo Waldo Paulino Lauger, que era y es el abogado de Tecach. Waldo es un jurista, digamos que joven en el ejercicio al frente, pero muy capaz, suficientemente capaz. Yo he servido en momentos que no le conocían, le orientaba, porque le refería a algunos procesos, y él dice que yo soy su mentor. Bueno, entonces en ocasión del tema de Tecach, él fue quien me llamó para que le asistiera, y ahora también que le compartiera defensa en este proceso. Sucede a veces, hay un sector de los abogados, que hemos terminado siendo abogados de los abogados. Quizás por el tiempo que tenemos ejerciendo, por la carta de ruta exhibida, y de muchos hemos sido facilitadores, yo prefiero decirme en vez de profesor facilitador. Y bueno, eso, más se creen que porque tú invitas a uno a este programa, y ellos lo sé mucho, me ponen a creer eso. Pero además hay temas controversiales que tengo por estilo de ejercicio, y créeme que lo hago deliberadamente, ver donde no se ve, porque el abogado bueno es para los casos malos. El abogado bueno es para los casos malos. No significa que yo sea abogado bueno, porque ya eso sería una inmodestia. Pero sería una candidez también, o una inmodestia indirecta, una utopía decir, una falta de humildad decir que uno no tiene conocimiento de causa. Lo que importa es que usualmente se me requieren para eso, o simplemente el cliente me requiere. Bueno, y yo trato de marcar una ruta por donde nosotros nos vienen. Dice, decía Sun Tzu, un viejo consejero chino, en el arte de la guerra, que eran unos consejos que le daba a su hijo, pero es un libro como novelado, que es un clásico de estrategia, no solo militar, sino de estrategia, incluso comunicacional, que el adversario es fácil de combatir cuando tú sabes por dónde viene. Consecuentemente, yo lo que trato es de salir de por una compuerta diferente a donde viene el adversario. En el caso de la especie, de los jóvenes que están imputados de un alegado asalto en una sucursal de Banco Popular, en el medio de la Avenida Luperón, que es una vía de altísimo tránsito, en una plaza donde hay una estación de combustible, un picapollo, hay un lavadero, y dentro de eso un centro de delivery, que tú entras, compras un café, compras una cerveza, y además de eso, en una casucha, como te estoy diciendo, en una casucha de ahí, porque parece una casita pequeña, hay una sucursal del Banco Popular, una oficina comercial pequeña del Banco Popular, que es donde ha dicho la policía y dice el Ministerio Público que se cometió este asalto, entonces, este es robo, este es robo, porque el concepto de asalto es un concepto militar. Este es robo, por malo... O atraco, como me diría Guzmán Fermín, el general. Durán, que sí, que está enseñando ahora cómo dirigir la policía, que él no supo dirigir bien. Está dando cátedra de cómo dirigir la policía, que él no supo dirigir bien. Pero lo que importa ahora retener es, se ve más fácil de la acera de enfrente. Pero los índices de criminalidad bajaron su gestión. ¿En serio? Sí, porque matando delincuentes se baja la delincuencia. Entonces, vamos a salir a matar mosquitos para que no nos dé gripe. Sí, ¿te parece? Es una locura. Óyeme, todos los directores de policía que han confrontado la actividad delictiva, la actividad criminal, matando delincuentes, terminan mal. Y me temo que eso pase con esta gestión y me dolaría muchísimo, porque este director de la policía es un hombre decente y le están haciendo, le están dañando la gestión. Pero vamos a otra cosa, porque hay unas estructuras que existen, existían, existen y cada vez se reciclan. Y es muy lamentable que se esté permitiendo que esas cosas pasen. Lo que importa retener es que en ocasión de ese proceso, pues igual me pidió que le asistieran, nos reunimos con ellos, y ahí decidimos y coordinamos un plan estratégico que desde nuestro punto de vista, en el momento funcionó, que consistió esencialmente en lograr, primero, despejar hacia afuera lo que se había proyectado. Segundo, aprovechar el caso paradigmático para insistir en un tema que por lo menos yo debo tener más de 30 años insistiendo en eso, y un sector de la comunidad jurídica y de la ciudadanía insistiendo en que no se debe matar para confrontar la actividad delictiva, porque entonces tú te conviertes en un delincuente y así no se resuelve. Hay una frase famosa que dice, bueno, los policías me cuidan de los delincuentes, ¿y quién me cuida de los policías? Porque si tú como, no hablo de esta policía, sino de una policía violenta como es la que nosotros tenemos porque están formados para matar, no para confrontar, no para aprender, no para neutralizar, no para convencer con técnicas psicológicas a una persona en una actitud violenta de que despoje la actitud, no para neutralizar con artes marciales, sino para disparar a matar, como si así se fuera a resolver el tema de la criminalidad. Lo que importa retener a todo esto es que en ocasión de ese proceso estratégicamente diseñamos un plan y en principio funcionó en esta etapa que esencialmente fue por lo menos llevarnos uno. Y entonces la jueza comprendió que como a ella no se le presentó todo lo que presentó la policía en los medios de comunicación, donde lo presentó a todos como culpables, sin presentar como culpables a los que mataron a uno en la cabaña con la mujer ahí y presentar como culpables a los mismos policías que mataron a otro frente a su mujer y su niña o que le dispararon porque se lo llevaron vivo y después apareció muerto en un intercambio de disparos. Yo no sabía que una persona que ya te lo tenía neutralizado te podía disparar para atrás. Pero de todas maneras, lo que importa retener es que la juez tomó la decisión de disponer tres meses de prisión preventiva para dos de los imputados, no un año, como pidió la fiscalía para todos. Y en cuanto a Ezequiel, Estrella Arias, que es otro de los hermanos, cuya imputación es haber supuestamente rentado el vehículo en que se cometieron los hechos, no que él participó, sino que rentó el vehículo, y resulta que la fiscalía le presenta al juez, a la jueza, un contrato de renta sin firmar por él. O sea, un contrato que no está firmado por el contratante, supuestamente. Todas esas cosas generaron que la jueza entonces dispusiera la libertad provisional de él mediante la prestación de una garantía económica con una compañía aseguradora, visita periódica, y además de eso, un impedimento de salida. ¿Quién quedó preso finalmente entonces? Bueno, quedó Jorge Luis, y quedó el otro primo del Segura Arias. Emanuel. Emanuel. Ok, Cándido, pero Rosalba Ramos dice a mediados de semana que van a solicitar al juez la pena máxima de 30 años, sobre todo para Jorge Luis Estrella, y agrega que es de interés del Ministerio Público sentar un ejemplo con este tipo de casos. Y yo te pregunto a ti, a nivel jurídico, ¿existe el marco objetivo para poder condenar a 30 años a Jorge Luis Estrella? Mira, voy a poner con eso dos cosas. Por una parte, yo tengo la magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, sabe, y muchos saben porque lo he hecho público, que soy de los que he asumido sin ella pedírmelo, pero defensa del sistema, defensa de ella cuando la marginaron, porque la marginan desde Procuraduría con los casos de alta gama, cuando investigan cosas que no hacen con el fiscal de Santiago ni con la de Villa Altagrassa, o con otros fiscales que son más o menos, por una cuestión de retaliación histórica que hay entre ella y otro componente de la Procuraduría General de la República. Y he dicho eso que no es necesario, porque la ley dice que cuando se hace una investigación y se va a hacer un proceso en una jurisdicción de un fiscal, ese fiscal debe participar y generalmente en este caso no le dan participación a ella y la marginan, lo sabe. Por lo que lo que voy a decir manda esta introducción. Yo no sé si ella es muy, si es que parece soberbia, no creo que lo sea. En las ocasiones que me he reunido con ella no la he visto en esa actitud, pero la vi muy soberbia en la declaración y la soberbia es mala consejera porque tú estás actuando por reacción y probablemente esa reacción de ella se debió a que no esperaban la decisión que tomó la jueza, que es una jueza que es de esas calificadas como garantistas porque hace lo que hay que hacer y no le importa si sale en los medios o no le sale en los medios, si van a criticar o no le van a criticar. Esa es una jueza joven que no le conocía, recientemente la conocí y le he visto como se amiguita. Entonces, eso parece que le impactó. De modo que tenía que salir, sacar alguna información que creara el impacto que tú me estás narrando. Lo cierto es que vamos a discutir eso cuando baje la marea. Un proceso penal es como las ondas, las olas del mar que vienen rompientes por el acantilado y cuando llegan a la arena bajan y ¿saben qué hacen? Que regresan mansa. Es decir, un proceso penal tiene esas etapas. En este momento este caso está en alta, pero ya baja la ola. ¿Sabes por qué? Porque cuando dictan medidas de cohesión se apaga, ese proceso, de ese caso se va a estar hablando durante esta semana. Tú verás que la próxima semana es otro porque estamos viviendo un escenario que se llama la justicia penal del espectáculo. Este es un capítulo más y se pasa cada semana un capítulo más como si fuera una serie de Netflix lo que es muy lamentable porque se está procesando en función de la opinión publicada, de la creación de opinión pública y por lo menos no se está juzgando porque los jueces ya están tomando el control de eso. Antes sí, entre otros, esas juezas. Pero lo que importa retener es que cuando ella habla de 30 años eso lo vamos a discutir. Te voy a explicar por qué. El Código Penal establece que el robo es ejerciendo violencia escúchame no con violencia no, ejerciendo vamos a decirlo así más sencillo actos de violencia implica una pena de 5 a 10 años de privación de libertad. Ahora, el Código no dice que si el robo es con amenaza con intimidación con coerción no con coacción con intimidación el Código no dice que es un robo agravado y en materia penal la ley es lo que dice y no se puede integrar nada pero el legislador establece diferencia entre los conceptos violencia amenaza intimidación coacción 309 del Código Penal por ejemplo el artículo 309 establece esas diferencias ¿por qué diferencia? porque no es lo mismo cuando hay violencia dice violencias o vía de hecho ¿sabe qué significa? un maquinazo ejemplo ¿no? o sea un acto de violencia directa sobre el cuerpo de la persona imputada víctima en este caso no hubo tal violencia esto suena feo pero lo estoy diciendo técnicamente es un tema de orden jurídico lo estoy diciendo de la manera más sencilla posible a ver si se entiende el hecho de que yo te diga te amenace con un arma de fuego diciéndote tírate al piso o te mato abre la caja o te mato llévame a la bóveda o te mato es una amenaza no es un acto de violencia jurídicamente en derechos penales por eso para entender ese tema hay que estudiar derecho y después aprenderlo cuesta un rato porque en derechos dos más dos no son necesariamente cuatro es decir la lógica formal no es lo mismo que la lógica jurídica que la lógica judicial por eso esto manda un estudio especial eso te lo estoy diciendo que sé que no es un tema pacífico habrá muchísimos ahorita que opinarán diferente opinarán el hecho de que tomen cañones con un arma de fuego ya es un acto de violencia jurídicamente no es una amenaza es como que yo te llame por teléfono y te diga oye tengo una pistola aquí conmigo y te voy a matar te estoy amenazando no te estoy encañonando no te estoy dando un maquinazo con la pistola te lo estoy diciendo porque a mí me llamó muchísimo la atención que aunque la policía presentó este espectáculo presentando a todos como culpables cosa que es prohibido por la constitución de la república porque es una función del ministerio público es una función que debió desempeñar Rosalba Ramos y no la vi protestando porque la policía le usurpó la función de fiscal pero cuando hablo de Rosalba Ramos repito con la decencia debida con respeto debido hablo de la procuradora fiscal la funcionaria el punto es el punto es que cuando eso vaya al escenario después que ya haya bajado la marea que discutamos eso tú verás que hay un acto de violencia me voy a explicar me llamó muchísimo la atención que ellos no presentaron los videos los videos que tomaron en el banco y cuando hablo de esto hablo del evento no estoy diciendo que sean estas personas los culpables o no eso no es mi función no nos apoderaron para que los juzguemos sino para que los defendamos haciendo esa salvedad cuando presentaron yo vi eso en la que presentó la policía yo dije Dios mío pero vamos a seguir lo mismo la policía protagonizando la policía nacional hizo una exhaustiva investigación auxiliado por el ministerio público oye pero ellos son los auxiliares del ministerio público son ellos los que tienen que proveer la información después que el juez de la instrucción dicte medida ni siquiera antes y no se acaba el mundo con los menores nunca los presentan y se acaba el mundo ahora ese es un tema lo que te digo es que despacito despacito después veremos cuando lleguemos a ese escenario que ahí no hay robo con violencia si hubiese tal cosa hubieran presentado los videos donde están diciendo diciendo no probando que hubo la ruptura de un cristal pero y para qué si ya yo fui al sitio para no la por la especulación eso de cristal entre el cajero y el cliente era cuando la pandemia y ya eso lo quitaron fíjate que tú vas al banco y el camper si acaso tiene un cristal este alto para qué tú vas a romper ese cristal si puedes saltarlo entonces pero dijeron que él rompió el cristal para estimar que eso es un acto de violencia el acto de violencia jurídicamente en ocasiones lo debe ser físico físico directamente al cuerpo de la persona no que tú rompas un cristal por ejemplo que puede ser un mecanismo de intimidación yo tomo ese vaso y lo estrello en este momento y no estoy haciendo un acto de violencia contra ti te estoy amenazando o cojo una botella la rompo y digo con el casco de botella y te amenazo pero hice un acto de violencia contra ti contra la botella y el lugar donde lo estrellé eso ojalá lo haya explicado bien medio rápido pero eso técnicamente se llama un robo no agravado el robo no agravado la pena es de 3 a 10 años de privación de libertad artículo 386 del código penal jurídicamente es imposible que un juez le cante 30 años mira la palabra imposible no existe en el diccionario de Dios y yo soy un hombre creyente en justicia lo imposible a veces sucede por eso usualmente hay sorpresas que la gente se lleva una impresión cuando ve que le presentan una información en los medios de comunicación en sede judicial pasa otra cosa porque en justicia lo imposible a veces sucede y la lógica de un periodista un comunicador o de un medio de comunicación no es la lógica judicial me voy a explicar tú puedes por ese micrófono proveer una información y adivina qué tú puedes recoger la información en un zafacón y no tienes que explicárselo a nadie se llama reserva de la fuente me sigues difunde la información y tú no tienes que reservar la fuente me llegó la información de tal cosa ejemplo me llegó la información de que el dinero está en el Cristo Redentor del tema del banco hay mucha gente inquieta que dónde está el dinero la pregunta del año dónde está el dinero tú dices eso yo tengo la información como tú eres periodista como tú eres comunicador la constitución dice tú no tienes que revelar la fuente esa es la lógica de la comunicación ahora del derecho a la información a informar y ser informado pues la lógica de un de sedes judiciales que si el fiscal dice yo tengo tal información usted tiene que decir dónde la consiguió cómo la consiguió y levantar un acta de cómo la consiguió y dar un seguimiento que se llama la ruta de custodia de la de las evidencias y además de eso usted tiene después que explicarle al juez mire yo la encontré en un zafacón aquí tengo imágenes fotográficas aquí tengo un acto un acto que yo levanté en ocasión de levantamiento en ese zafacón no puedes reservarte la fuente tú ves la diferencia el fiscal no puede hacer eso por eso por eso si el fiscal puede hacerlo pero tiene que levantar un acta y corroborar lo que dice mediante un acta por lo menos ¿te das cuenta? por ejemplo en el caso O.J. Simpson uno de los casos paradigmáticos en Estados Unidos un señor que jugaba fútbol y que fútbol americano ¿no? de esos que se dan muchísimos atrayones y se rompen los huesos no sé qué deportes ese él lo acusaron de haber matado a la esposa de él y a su amante y óyeme y presentaron todas las evidencias del mundo entre los medios de comunicación uno de los pocos procesos en Estados Unidos que lo televisaron en vivo los jueces regularmente no autorizan eso porque se daña todo el proceso el punto es que ese fue en vivo yo le di seguimiento permanente ¿sabes qué? tú sabes por qué lo descargaron encontraron un cabello dentro de su casa que era compatible con los genes del cabello de la mujer que murió que decían que el mató adivina tú sabes por qué lo descargaron porque el policía saltó la pared entró a la casa sin autorización judicial y después descubrieron que el policía era racista que era blanco era racista y yo cuando tú oyes una cosa así uno dice pero en lógica formal pero ¿y cómo es posible eso? pues tú sabes que en derecho un juez puede ver una persona matando a otro que él lo vea que lo mataron en su presencia y él no puede condenarlo por el hecho de que él lo vio matándolo hay que probarle que lo vio es más si el juez lo vio tiene que inhibirse no puede ser juez del caso ¿te das cuenta? porque esos son reglas controles que le pone el Estado que le pone el Estado al Estado mismo porque el Estado es el fuerte y el ciudadano es el débil ahora ya tú viste y hablaste ya con Jorge Luis Estrella sí el tema del dinero yo no le pregunté finalmente ¿dónde quedó eso? yo te prometo que si él lo autoriza cuando salga de sede carcelaria le voy a pedir que te dé la exclusiva para que si él sabe si es que él sabe entonces lo diga yo no lo sé ni me interesa saberlo ¿él puede salir de la prisión preventiva? bueno Jean Alain salió y Adán Cáceres y la pastora y tú sabes de qué acusan a la pastora a Jean Alain y a Adán Cáceres y los demás imputados entre otros un teniente coronel que acaba de llegar a un acuerdo con la fiscalía para devolver mil millones de pesos te digo de robo de dinero ¿de qué están acusando a esta persona? supuestamente de robo de dinero con la diferencia pero escúchame mira en derecho dos más dos no son necesariamente cuatro una declaración bajo coacción o bajo la circunstancia que fuera o hasta para salvarse la vida porque andaban matándolos era no puede servir como medio para probar nada es más el artículo 104 de ese código procesal penal no me gusta mencionar el artículo porque la gente confunde pero para que crean que yo sé lo voy a mencionar ese artículo dice que una declaración de un imputado de manera voluntaria espontánea inteligente es decir que tú sepas lo que está diciendo y la consecuencia de una confesión en presencia y asistencia de su abogado ante un fiscal o un juez puede usarse como medio para probar si mire si ejemplo en ese caso ante el juez papá no ante la policía no ante un medio de comunicación no ante las cámaras de televisión esposado camino al paredón no ante el juez o ante el fiscal con su abogado asistiendole asesorándolo voluntariamente de manera espontánea inteligente que sepa señor usted sabe que si dice clara eso te van a condenar si 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 yo estoy dispuesto es más yo voy a decir donde está el cadáver estente al sitio para que ir al sitio y encontrar el cadáver y levantar acta de que conforme a la declaración que él dio encontrate el cadáver me sigues o sea no basta con decir si yo sé donde está el cadáver pues si no lo encuentras lo tiré por el mar del caribe bueno no se encuentra por lo menos eso se puede corroborar con algunas descripciones que él dé del sitio por donde lo tiró pues tú vas toma las señales de la descripción sea algún testigo alguien que pasó por ahí un motoconcho que se yo que cosa y tienes que corroborarlo en principio tú ves por eso es que esas que hay declaraciones de coimputados que admiten los hechos en esos casos de corrupción y pueden ser usados escúchame como medio de prueba no como prueba en civil sí como un medio para aprobar la imputación incluyendo contra él ¿el Banco Popular ha tomado acción en el caso o solamente el Ministerio Público? no y sí sí el Banco Popular no el Ministerio Público sí ¿saben qué hizo el Banco Popular? ¿qué hizo? que mandó dos abogadas a la audiencia adivina a ver mandó el gerente creo que de seguridad un joven que se expresa muy bien y creo que uno y el cajero creo que es el cajero o subgerente de seguridad que sé yo un cajero un joven famélico y se presentaron allí y se sentaron allí los abogados togados cuando la toga cuando la fiscalía presenta la imputación nosotros le hicimos Eduardo le hizo la pregunta mágica ¿qué hacen ellos aquí? ah nosotros representamos al Banco Popular y tienen un poder se querellaron que no hay querella no, no, no no vamos a querellar por ahora oh ¿y qué pasó? o sea el Banco Popular asistió representado por unos abogados según esos abogados yo quiero creerle mandó unos funcionarios del banco pero no se constituyó en querellante y eso no y eso no está mal ¿ustedes saben por qué? porque si porque el banco tendrá que responder muchas preguntas oportunamente y no quiero hacerle señalamientos a ellos pero resulta que yo soy ahorrante de ese banco y mucha gente que nos está mirando es ahorrante de ese banco porque en los bancos no hay seguridad o sea ¿y qué seguridad tenemos entonces? es un tema viendo la otra arista en contravía por eso que me dice polémico pero y hemos pensado que en esa entidad bancaria tienen contratado los servicios de una compañía que tiene un señor de 60 y pico de año alto con llano de cana cansado esa es la seguridad de nosotros ahí ese es un tema que el banco tenía que responder mira oye esto presentaron a uno de los clientes que estaba ahí supuestamente como testigo pues si hombre lo que es una víctima pero no de los que dicen que asaltaron del banco porque resulta que si yo soy cliente de un banco el banco ofrece fundamentalmente seguridad física seguridad económica y confianza ¿me sigues? credibilidad ¿tú sabes por qué la gente te sigue mucho, mucho, mucho porque tú tienes credibilidad lo que se dice por este medio la gente lo cree se llama credibilidad pues las entidades financieras bancarias le ofrecen al cliente credibilidad yo entro a ese banco con mi dinero o un cliente cualquiera y le entrega su dinero a una persona que no conoce que es el cajero no sabe quién es él pero hay un letrero ahí que dice banco tal se llama credibilidad y tú le entregas todo tu dinero y él te entrega un papelito hasta sin firmar y sin sellar impreso y tú te llevas tu papelito satisfecho conforme porque tú crees que va a estar tu dinero seguro ahí y tienes la confianza que el día que vayas a buscarlo te lo van a regresar pero además tú no sales de una plaza pública con 200 mil pesos exhibiéndolo porque cuando entras a la caja al área de servicio del banco tú sacas el dinero porque tú te sientes seguro de que no te van a saltar ahí y pues resulta que así está pasando o sea una última pregunta cándido tú me estás mira mira me dijo alguien reciente vamos a ver que está pensando en no ir más a los bancos porque te asaltan ni a los moteles porque entonces te matan son la paradoja de esto tú estás diciendo que la razón por la cual el banco popular no presentó formal querella contra las personas implicadas en el atraco porque eventualmente en un proceso jurídico se vería abocado a tener que rendir cuentas de cosas que no le son favorables mira yo lo que quiero pensar con eso es no me atrevería a afirmar eso lo que sí yo creo que es una recomendación inteligente de sus abogados eso te lo digo porque tengo clientes solventes muy solventes que usualmente yo no les pongo un proceso penal si tú como víctima puedes comparecer sin tener que constituirte creyente porque como víctima tú no te responsabilizas no incurres sin responsabilidad como creyente sí pues entonces yo prefiero participar como víctima aunque no pueda concluir en la audiencia sino exponer en representación del banco de la entidad financiera la entidad económicamente solvente y no les pongo una demanda para atrás porque supón tú que mañana o pasado suceda lo imposible como yo le llamo a esto descarguen a estos jóvenes ¿es posible que lo descarguen? es que lo imposible a veces sucede en sede judicial sí pero tú sabes que esas delaciones premiadas por ejemplo tienen unos componentes feísimos con esos actos de corrupción para ponértelo como referente tú sabes que que Carlos Leder en Colombia tú conoces el tema sí Carlos Leder fue uno de los fue el mentor de Pablo Escobar diferente a lo que dice la película fue el mentor de Pablo Escobar fue el primero que en Colombia visualizó que él es de origen colombo alemán visualizó la posibilidad de vender droga de alta gama en los Estados Unidos y dio una declaración en las montañas a la televisión española en las montañas de Colombia diciendo que la razón por la cual él vendía droga a Estados Unidos era para porque tenía ideas socialistas supuestamente era para inyectarle drogas en el cerebro a la generación sucesora y succionarle el dinero al capitalismo oye bien le cayeron atrás y le llegaron y se lo llevaron a Estados Unidos y en Estados Unidos para él salvarse de una cadena perpetuada ¿sabe qué dijo? Noriega el presidente de Panamá era cómplice mío Colombia y Panamá colindan en un área así Venezuela era mi cómplice los americanos le pegaron para Panamá que Noriega era por cierto un presidente marquillado y redento con Estados Unidos se lo llevaron lo procesaron lo condenaron con la declaración de Carlos Leder y después de eso que Carlos Leder salió de la cárcel creo que en Francia dijo yo mentí ese es el tema de la declaración premiada lo que importa es que por ahora por ahora yo recomiendo no aplaudir mucho de un lado y del otro porque en sede judicial cuando baje la marea ahí veremos qué pasa en muchos procesos ha pasado lo que en este momento parecería imposible es que decarguen una persona que la policía haya presentado como culpable sin que la Procuraduría General de la República impida que eso suceda que es contrario a la constitución cándido Simón acá en impolíticamente correcto con esta primicia el Banco Popular no se querelló contra Jorge Luis Estrella el principal implicado en el atraco a la sucursal de la Gregorio Luperón con los palmes y ha explicado a razón de qué gracias cándido y a ustedes también por permanecer hasta la parte final de esta conversación con el siempre polémico cándido Simón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!